Chicos, ¿a vosotros os gusta la naturaleza? Porque a mí me encanta. ¡Qué mal! ¿Cuánto ha cambiado desde la última vez que vinimos? Todo esto por no cuidar el medio ambiente. ¡Guau! ¡Qué asco! Esto parece un vertedero y todo lo puedo utilizar más y más plástico y no reciclar. El presente es el que ves. Si quieres que el futuro sea como el pasado y no como el futuro que has visto... ¡Ayúdanos! Sabemos que tú puedes hacerlo. ¿Por qué? ¿Y qué huella le vas a dejar a la generación futura? ¡Gracias!